He arreglado las maletas, puse adentro las promesas Para mudarme a tu corazón, contra el tiempo he luchado A mi Dios por ti he orado, con amor y sinceridad Déjame rozar tu vida, cada día estar contigo Y a tu lado caminar Déjame ser el primero, que nave por tu alma Y encalle en tu corazón Aquí comienza nuestra historia, con un beso Y una promesa de fidelidad, nuestro amor será Te prefiero con defectos, a tu estilo y con tus gestos Sin escrutinio a la verdad Es el pacto de mis versos, la cercanía a lo perfecto Entre mis sueños y la realidad Aquí comienza nuestra historia, con un beso Y una promesa de fidelidad Nuestro amor será Más que palabras que rimen, será Más que versos en poemas, será Más que fechas que expire, más que todo serás Tú en mí, yo en ti, amor Será 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 Gracias.